Aquí están los cajones metálicos, como los pueden observar aquí les estoy tocando, estos cajones irán incrustados, ahí, va a ir con madera RH, lo que es la parte de la tapa, de abrir y cerrar, con un cierre riel, a este hueco que se ve aquí en el mesón se amplió, se modificó porque va a ir una estufa empotrada, esta punta de aquí donde tengo mi mano va una estufa empotrada, y aquí toca correr la placa, aquí ya estoy tocando, aquí ya se corrió. Ahí ya quedaría listo. Y yo creo que en el otro día, yo tenía aquí una foto de instalación de los cajones, de los cajones, de la cocina integrada, el cierre de nuestro sistema cajonero, cajones. Gracias. 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 Gracias.